La chica, la pirata, se puso romántico Pero junto a ti, toda mi vida te estaría vivando Te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti No me cansaría, no me cansaría siempre, pero siempre, siempre Te esperas en mi vida, ansiedad, cruz y adentro Te esperas yo, toda una vida estaría contigo No me importa en mi forma, ni como ni cuando, pero junto a ti Hey, vamos, vamos Toda una vida, que estaría contigo No me cansaría, no me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Te esperas en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida, que estaría contigo No me importa en mi forma, ni como ni cuando, pero junto a ti ¡Bravo! 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 ¡Bravo!